Un ratito y porque vamos a cerrar la semana con la mejor música, por eso le doy pie a mi compañera Paula para que presente una cara conocida, un talento de aquí de la ciudad. Delante, Pau. Muchas gracias, Javi. Acá estamos con Marcos. Hola, Marcos. ¿Cómo andás? Paula, muy bien. Bienvenido, Marcos Gómez con nosotros. Un placer. Qué lindo, qué lujo. Bueno, gracias. Poder cerrar el viernes esta semana y el inicio del carnaval, nada más y nada menos. Exacto. En el escenario del lunes. Estamos ahí palpitando los carnavales en Río Cuarto que arrancan mañana. Así que, bueno, la gente tiene que estar ya preparándose con las espumas para ir a instalarse allá. ¿Te van las espumas? ¿Te van así los aerosoles y esas cosas? Sí, no sé si lo de la Sole me banco. Me ha pasado alguna vez, pero es terrible que te tapen de espuma. Claro, eso fue duro, ¿no? La Sole no la pasó bien. Sí, sí, pero a mí me pasó una vez, te la cuento así correcta. Sí, dale. Tiran de, ¿viste? Un chorrito, un chorrito. Y yo me dije, ¿quieren tirar espuma? Me paré en la punta del escenario así. Y te tiraron. Vamos, tiren. Y claro, aprovecha todo. Era una sola cosa así. No podés mirar, se te meten los ojos. Complicado. En la boca, en la nariz, cuando querés respirar. No, es horrible. Y calculo que le pasó mal a Sole por eso. Sí, seguro. Bueno, pero el tema del carnaval festivo pasa por otro lado, por acercarse. Hoy hay prueba general, ensayo general, a las 7 de la tarde en el corsódromo, con las comparsas que son más de 13, con las agrupaciones de los barrios, todo el festejo. Y además los espectáculos que tienen, bueno, una grilla que repasábamos, hermosa, completa, para todos los gustos. Y el lunes, la fiesta popular con uno de los grandes de nuestra música, Río Cuartense. Va a ser un gusto enorme escucharte ahí, ¿eh? Bueno, bueno, muchas gracias. Yo la verdad que ya hace bastante que no toco por acá, por Río Cuarto. He venido en los últimos años en distintos formatos. Este año me encuentro con un formato de solista, con una banda que recién está conformándose, con músicos de Río Cuarto. Yo estuve hasta finales del año pasado en esto que fue el proyecto de la Superband. Contame, hacerme el paso que hiciste. Hacemos una reseña. Primero, el arranque, porque hay gente que dice, ah, sí, Marco, yo lo recuerdo. ¿Qué está haciendo? Se va a encontrar y va a decir, ay, pero a este chico yo le conozco la voz. Sí, es Marcos Gómez, que arrancó, ¿cómo? Bueno, fueron 14 años en la 21, hasta 2013 y pico. De ahí mi vinculación terminó en un proyecto que se llamó Los Verdudos de la Mufa, que visité el canal en aquel momento, que estábamos con nuestro querido Walter Romero. Y un par de años después hubo un intermedio ahí, proyectos que van quedando, que no llegan a buen puerto, pero siempre con las ganas de seguir haciendo música. Siempre innovando. Me encuentro con otro ex de banda 21, Pablito Luna, armamos la Superband, duró tres años el proyecto. Y bueno, el año pasado como que los músicos nosotros somos muy inquietos y a veces nos cuesta ponernos de acuerdo, ¿no? Y yo creo que tenemos siempre la libertad de elegir, de elegirnos o de no elegirnos y de hacer cada uno lo que realmente artísticamente lo conmueva y lo pueda hacer subir al escenario con entrega, ¿no? Entonces pasó lo que fue Superband y digo, este año tengo que hacer algo solo porque siempre estuve ligado a... ¿Pero tengo o tenías ganas? No, no, tenía ganas. Tenía ganas. Tenía como ahí. Pero mientras el proyecto funcionó, íbamos, ¿no? Después cuando uno empieza a ver, che, se pone difícil la cosa, ponerse de acuerdo, un montón de cosas. ¿Qué hacía la Superband? Y hacíamos, tocábamos mucho, encima éramos dos ex Banda 21, así que mucho contenido de las canciones que la gente quería volver a escuchar y después empezamos a, también tenés que hacer temas de la actualidad, unos covers, habíamos grabado un disco también. Y todo bien, con la Banda 21 se pueden cantar los temas, aunque ya estés en la banda. No, para nada, para nada. En ese sentido no hay problemas. Pero bueno, soy medio inquieto también y este año el desafío más grande es decir, bueno, me voy a medir yo solo. Ya como Marcos Gómez creo que en estos últimos años me he curtido mucho en el camino, en esto de la autogestión. Y tengo ganas de un poco tirar toda la carne al asador, como se dice, pero midiéndome personalmente. ¿Más carne al asador querés tirar? Sí, siempre. Más carne al asador. Aparte, me siento como a los 20 años, tengo muchas ganas y estoy armando acá una banda local, una banda que nos permita laburar en todo el país, adaptándonos a los momentos que se viven. Así que el lunes van a encontrar la primera parte de este proyecto que tiene que ver con eso y con un repertorio que bueno, va a tener de todo un poco, las canciones que pertenecen a mi legado de la 21, que no las puedo dejar de cantar y algunas cositas que vamos a ir metiendo en el repertorio, pero con muchas ganas de tocar y que el lunes seguramente va a ser una fiesta para la gente de Río Cuarto y de la zona también. El lunes a las 9 arranca, arranca a Mía Salas, Pateando Sapos, están los herederos. Y yo quiero ver una artista nueva que va a estar en el escenario. Es un grupo, un grupo que viene creciendo. Bueno, pero ya, pero ya. Vamos a compartir escenario. Pateando sapos, claro. Qué honor. Me encanta, claro. Che, el orden entonces aproximadamente a qué hora vas a estar, pero la gente que quiere ir a ver a Marcos Gómez. Mirá, cerca de la medianoche. Cerca de la medianoche. Y cierran los chicos del Cuarteto Retro, también los colegas que están haciendo cosas muy interesantes, los herederos antes, arranca a Mía Salas. Pateando Sapos. Los herederos, Marcos y Guardeto Retro. Así es. Así que va a haber una variedad. Y ahí va a haber un anticipo de esta banda que estás formando, que decías, contame un poquito más de, y te dejo cantar, porque queremos que hagas por lo menos un par de temas. Por favor, dale. ¿Cómo es esto de la autogestión? ¿Cómo es esto de trabajar de otra forma a lo que venías acostumbrado en todo este tiempo? Y salís de un estado de confort, de estar en una empresa donde todos te resuelven todo, lo único que tenés que encargarte es subir a cantar y ya. Y sonreír para la foto, firmar autógrafos y nada. Y ahora me dejás todo. Te elegí la habitación del hotel, lo único. ¿Qué te hizo romper con eso? ¿Qué te hizo decir, yo quiero salir de acá, quiero buscar otra cosa? Y yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con la, un poco la incertidumbre o de, te empieza como a agarrar una especie de gustito a lo desconocido. Y esto, si yo lo tengo que hacer, ¿con qué me voy a encontrar? Y llegás a un momento de tu vida, no solamente por los años que uno va cumpliendo, sino por la madurez o la experiencia dentro de lo que ha sido mi carrera. Entonces, dije, bueno, un día tengo que parar y de alguna manera empezar a medirme yo y a, más que todo, a tomar decisiones, uno, para ver si, bueno, si podía hacer cosas que tuvieran un poco más que ver con mis inquietudes artísticas, personales, el manejo de mis tiempos, de mis cuestiones personales también, que yo involucra a la familia. Entonces, fue toda una cuestión que me llevó a decir, bueno, paro, me relajo, empecé, hice todo un poco yo también. Di clases, trabajé para el gobierno de la provincia, en la Casa de la Cultura, donde hice amigos, conocí muchísimas. Y aprendí también de la parte de atrás de escena, ¿no? Claro. Que eso también me sirvió mucho hasta el día de hoy. Pero ha sido un camino de aprendizaje, creo que, como dije recién, salir de esa cuestión del confort y salir así, en una búsqueda. Una búsqueda. ¿Y con qué te encontraste? ¿Con qué? ¿Te gusta? ¿Te copa? ¿Querés más? ¿Tenés nostalgias por ahí, inevitablemente? Sí, sí. La nostalgia de mis años en la 21 está cada vez que me subo a un escenario a cantar, porque siempre, inevitablemente, indefectiblemente, te encontrás con gente que te acompañó durante muchos años y que te piden esas canciones y es siempre un recordatorio de eso que hiciste. Es como algo que lo tengo grabado a fuego en mí. Pero hay artistas que dicen que les da bronca que les pidan cosas que ya dejaron atrás. Eso es un error. No, bueno, cada uno tiene su postura. ¿Qué te pasa a vos cuando te piden los temas de la víctima? Bueno, Huff dice que él nunca tocó en Riff, por ejemplo. Bueno. Es negar algo que es parte de lo que sos. Creo que después podés darte distintos lujos o de probar y grabar otras cosas, pero hay algo que te trae que es inevitable y que me parece que lo tenés que saber aprovechar también. A veces, en mi caso, me ha pasado de sentirme a veces estancado, porque vos propones, propones, y la gente que te quiere seguir escuchando, no, pero cantame la que grabaste el primer disco en el año 99 y la tenés que hacer. Y a veces pasan de largo las canciones o la propuesta que vos traés nueva. Claro. Por supuesto que uno sigue apostando a generar un contenido que tenga que ver con eso, ¿no? En el show yo trato de siempre tirar algo nuevo, de ir probando. Ahora me voy a poner a grabar dentro de poco. Pero es algo que... ¿Vas a grabar acá? Sí, sí, en Río Cuarto. Sí, sí. Ahí están los elementos y hay recursos para hacer cosas muy, creo que, competitivas. ¿Y ya tenés nombre para la banda que estás formando? No, no sé. No me querés decir. Los amigos de Marcos le voy a poner. Ah, bueno, dale. Sí. Sí, está bueno. Pero bueno, nada, como te dije, creo que tengo mucho todavía para recorrer y voy a hacer epicentro en Río Cuarto con este nuevo formato dentro de mi carrera. Qué buena noticia. Que aparte que lo adelantes acá en Punta al Verano, en este viernes de acústico, adelantando el carnaval. Marcos Gómez va a ser el primero de los temas. ¿Cuál? Dale. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Mujer amante. Ah. Una versión. Es una cumbia, pero guarda. Me encanta, me encantó. Yo escuché la prueba de sonido y me encantó. Déjame invitar a todos en mi Instagram. Ahí estoy subiendo todas las novedades, la gira. Tengo un fin de semana muy intenso. Marcos Gómez Música, ahí por el Instagram me pueden encontrar y nada, preguntar. Siempre estoy hablando y subiendo alguna que otra cosa. Ya repasamos la agenda en un ratito. Pero antes que te queremos escuchar cantar. Cantamos. Les dejo el escenario en Punta al Verano. Esto es Marcos Gómez, anticipando el carnaval. Dale. Vení. Hacemos palmas. Vamos palpitando el fin de semana. Listo. Siento el calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez. Estrella fugaz, enciende mi ser, misteriosa mujer. Con tu amor sensual, cuánto me das. Haz que mi sueño sea una verdad. Dame tu alma hoy, haz el ritual. Llévanme al mundo donde puedas soñar. Dímelo. Oh, debo saber si es verdad, en algún lado estás. Voy a buscar una señal, una canción. Oh, debo saber si es verdad, en algún lado estás. Solo el amor que tú me das, me ayudará. Tu presencia marcó en mi vida el amor, lo sé. Conmigo dice, oh, debo saber si es verdad, en algún lado estás. Solo el amor que tú me das, me ayudará. Oh, debo saber si es verdad, en algún lado estás. Cantantes pueden saber. Igual me levanté muy temprano, como para ya estar en clima. Para ejercitar. Para ejercitar. El músculo de la garganta. ¿Sabés cuándo es su mejor hora? El mejor momento de la voz de Marcos Gómez, a las 3 de la mañana. Así que imaginate todo lo que rueda. Sí. Lo que me falta en el día todavía. Claro. Y contame cómo es el cuidado, cómo es tu preparación. 14 años en la 21 y toda tu experiencia con las bandas posteriores hace que vos ya tengas un ejercicio, un manejo del escenario, de las cámaras, de la gente, de tu voz, que no lo tiene todo el mundo. Sí, te curtís. Te vas curtiendo. Te vas curtiendo y sabés. Sabés cuándo vas a tener una noche mala, cuándo estás a pleno, las noches donde uno dice, uy, vengo de dos noches anteriores o tres y agarré frío. Bueno, esa noche te quedás un rato antes y vocalizás un poco más para por ahí despegar una cierta flema que pueda andar, que las cuerdas son las que primero molestan y que después si cantás así con la voz sucia tendés a irritar y a... Tenés cuidado, hay fonobiólogos y todo, tenés así como... No, vos sabés que nunca fui un fonobiólogo, jamás. He investigado y me aprendí a conocer yo. Entonces yo sé dónde estoy parado después de cada noche y el remedio más eficiente para cualquier voz es dormir. Eso, sí, tal cual. Sí, sí, sí. Dormir sana todo. Y la hidratación permanente. Hidratarse y no sobre la hora de cantar, ese es el error, hay que hidratarse mucho antes. Mucho antes. Porque la hidratación no es, digamos, como encima de la cuerda, sino está incorporada ya en el organismo desde horas anteriores. Claro, salvo que seas sabina y que fumes y tomes whisky mientras cantás. Igual tomo whisky, me tomo un pernecito, me fumo mis cigarrillos. Quiero dejar ahora, es un propósito muy especial para este año también. ¿Cuántos desafíos? Dejar de fumar, sí. ¿Cuántos desafíos? Y encima que nunca tuve una dolencia, jamás. Creo que en los 25 años que estoy cantando debo haber quedado difónico tres veces. Mirá vos. Sí, sí. Y en las épocas pico de la 21, que hacíamos 7, 8 shows, sabíamos terminar agotadísimos. Pero al otro día yo dormía y a la noche estaba en condiciones y seguíamos y seguíamos y años y años. Claro, porque tu voz, digo, demanda, subís alto, vas arriba, jugás bastante y tiene un desgaste interesante. Dejame invitar a mi compañero porque estamos llegando al final y nos queremos ir con música. Javi, ¿viste cómo canta este hombre? Un crack. Aparte, yo estaba haciendo como un raconte de temas para pedirle, pero bueno, estamos sin tiempo. Una sola preguntita. Reflexión de lo que fue Walter Romero, porque para quienes tenemos treinta y tantos, era la 21 y era Walter el estandarte. Bueno, después termino como termino, pero ¿qué podés decir de Walter? Nada, se lo extraño muchísimo. Creo que todos los artistas del género, hablo por los artistas, ¿no? Coincidimos en una sola cosa, que no va a haber, creo, por mucho tiempo, un artista completo dentro del género tropical como era Walter. Carismático total. Sí, sí, sí. Él, su forma de ser, su personaje, su talento al momento de bailar, de cantar y de cómo cantaba la música tropical. Y yo creo que va a quedar como un ícono y como un referente para muchísimas generaciones. Y se lo extraña, los que lo tuvimos como amigo y lo conocimos un poco más profundamente, sentimos esa sensación de impotencia, ¿no? De que no está más. Y todo lo que pudo haber hecho en adelante, creo que hubiese sido grandioso, porque él estaba en un momento artístico muy maduro. Fue una pena, realmente. Y el público, por supuesto, lo extraña a pleno. Con el recuerdo de Walter Romero y con la construcción de todo lo nuevo que viene haciendo Marcos Gómez y desafíos por delante, vamos a cerrar la semana invitándote a los carnavales, invitándolo a escuchar a Marcos Gómez y a toda la grilla, pero a escucharlo ahora en el cierre de Punta de la M. Te agradecemos la presencia. Gracias, Marcos. A su placer. Realmente volver a la casa ha sido bastante que no venía. Está hermoso el canal. Gracias. Ustedes impecables. Muy bien. Y bueno, nos vemos el lunes. Dale, nos vemos el lunes. A toda la gente de Río Cuarto para vivir estos carnavales 2020 que ofrece la ciudad. Así que el lunes nos vemos ahí en escena y le vamos a poner mucho power. Bueno, todo en las redes sociales, ¿eh? Acordate, ese irnos. Recién teníamos la transmisión en vivo. Lo podés hacer también en las redes de Marcos. ¿Qué vas a hacer? ¿Con qué nos vamos? Una canción que me encanta, que hemos sacado un poco la versión de la banda de Córdoba, que es locura, de Abel Pintos con una española. Ah, y se muere el productora. Sí, sí, porque fanática, claro. Hago una versión. Gracias. A ustedes todos. Buen fin de semana. Nos encontramos el miércoles. Chau, chau. Arriba, dale que nos vamos. Palmas, palmas, palmas. Las hojas rotas no pueden ir muy lejos, se arrastran solas, llevadas por el viento en tu memoria. No teneré los restos de mi alma rota, de esta alma rota. Viste el agua, la luz del almir. Oye, eres lluvia, que después en cada herida. No tengo nada, a cambio de que vuelvas. Solo las ganas, solo las ganas, quizá no fui capaz de hacerte reír. De la felicidad, soy un aprendiz. Pero lo intento, cuánto lo intento. Quizá no soy perfecto como esperabas, pero en tratar de serlo nadie me gana. Siempre lo intento, cuánto lo intento. Si un día vuelves, cansada de rendirte, de andar buscando a alguien que ya no existe. Estoy aquí, sigo aquí. Si un día vuelves, porque lo que buscabas no lo encontraste, o nadie te lo daba. Estoy aquí, sigo aquí. No pienses que me equivoqué. Tú me hiciste ser mejor. Aprendí que este dolor era parte de crecer. Me enseñó la oscuridad, a ver la luz sin ver el sol. Soy más fuerte que el ayer, todo vale por tu amor. Si un día vuelves, cansada de rendirte, de andar buscando a alguien que ya no existe. Estoy aquí, sigo aquí. Si un día vuelves, porque lo que buscabas no lo encontraste, y nadie te lo daba. Estoy aquí.